Wow, mire. Llegué a la cima. Camerata ligera. 45 minutos. Están un poco en un lado, aunque los rayos del sol ahí alumbran un poco, miren, este Santiago de Chile. De la Santoría de la Virgen María en el Cerro San Cristóbal. Wow, qué hermoso. Me voy a quitar el aliento. Allá, miren, hay nieve en esta época del año. Invierno. Acá afortunadamente salió el solcito. Allá también hay más nieve. Y ya también hay mucha más nieve. Wow, qué hermoso. Para llegar acá estamos cerca del centro. Y caminata por la calle Pío Nono. El puente, el río. El río Mapocho son algo de 45 minutos. Y eso que filmando toy y todo, ¿no? Ahí al fondo está el Stadium Nacional. Donde siempre se apoya la selección chilena a sus partidos eliminatorios. Wow, qué hermoso. De verdad me quedaba nadado. Este es como un parque natural. Y miren, es un bosque, es un cerrito. De los pocos cerros que hay adentro de Santiago. Pero lo cuidan bien, ¿no? No hay invasiones. Todo está verde, ¿no? Una mega ciudad, ¿no? Casi 10 millones o más de 10 millones. Corríjame por favor, amigos chilenos. Pero sí tiene buenas conexiones de metro. Si bien como toda la ciudad latinoamericana siempre tiene esos problemas por ahí. No es que otro problemita, pero siempre es, bueno, Santiago por ahí. Se puede decir que es una ciudad moderna. Y bueno, cuidan bien sus áreas verdes. Un punto a favor. Wow, qué hermoso. Wow, gente. Este Santiago de Chile, por ahí el que no te enseñan en las portadas, ¿no? Muchas veces sobre el centro, el Palacio de la Moneda, uno que otro museo, el Estadio Nacional, ¿no? Pero por ahí muy poca gente logra ubicar este cerro, ¿no? Que de veras tiene una vista espectacular. Si bien acá el pico, en la Concagua, está el lado argentino por ahí cerca de la frontera con Chile. Me dicen que por ahí se puede ver desde uno de los extrarios de Santiago al ver a Clarence Meso. No sé. Pero de veras que es un privilegio de haber llegado acá. Wow. Es algo improvisado, ¿verdad? A veces sucede esto en los viajes, ¿no? Las improvisaciones que de veras, bueno, tenía ya las rutas por los museos, pero por la hora, por ahí, un poco más temprano. Dije un rato, voy a hacer hora, voy a caminar por acá y veo en el mapa un bonito mirador, ¿no? Y gente, siempre sigan su instinto viajero, siempre atrévanse a descubrir algo nuevo que de veras muchas veces te trae sorpresas, ¿no? Como esta garrata sorpresa que ahorita les estoy mostrando en este video, ¿no? Este es Santiago Amigo. El chile que por ahí no nos muestran mucho en las pantallas de Perú. Sí, bueno, estamos cerca, atrévanse a conocerlo, es muy bonito. Y por ahí, pues, también recomiendo su gastronomía, sus empanadas, ¡qué ricas empanadas! Hasta ahora, una de las mejores, creo, del continente. Eso sí, los chilenos, bueno, tienen mejores empanadas que nosotros. Con sus rellenitos de pollo, de queso, carne michada, ¿no? Riquísimas son. Y su mote con huesillo, qué rica bebida, su bebida nacional. Si nosotros tenemos la chicha morada, Chile tiene su mote con huesillo, apunta la placa, amigo. Wow, qué rico. Wow, gente, pues. Sí, esto está acá. Dale like, dale amor al video. Y suscríbete, que es gratis. Y apoyas este tipo de emprendimiento que no tiene asfixiadores. De Chihuahua. Para los amigos chilenos, Chihuahua significa andar misio, andar sin monedas, andar sin un peso. Sí, pues, estoy así viajando en un mochilero. Y, pues, apoyas con tu like. Y este proyecto que por ahí, pues, busca mostrarle, pues, al mundo, sobre todo a mis paisanos por ahí. Hay muchas cosas que por ahí no nos presentan, ¿no? Por ejemplo, Chile, bueno, no nos presentan en el Cerro San Cristóbal, ¿no? Ya dije que, pues, solamente el centro, Palacio de la Moneda, uno que otro museo, ¿no? Pero no te dicen de esta vista, ¿no? Muy poco hablan, ¿no? Ya sabes, apunta la placa. Cerro San Cristóbal, Santuario de la Virgen María. Guau, qué rico. Hablamos, gente, cuídense mucho, po. Ja, ja, ya se me está pegando el centro. ¡Hasta la próxima. No, no, no.